Pues a Miguel Vera, con su conferencia Espiritismo Único, Uno y Universal. Miguel Vera es licenciado en Filosofía, funcionario del Ayuntamiento de Murcia, presidente del Centro Espírita Recinto de Paz, es facilitador del curso de formación, divulgador oral y escrita, secretario de la Federación Espírita Española y miembro de la Comisión de Formación y Mediunidad. En su conferencia, en su ponencia, Miguel va a presentar los tres aspectos que hemos anunciado con el título, haciendo ver el porqué de cada uno de ellos. De esta forma podremos obtener una perspectiva del antes, del ahora y del futuro del Espiritismo, saber de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué queremos hacer del Espiritismo? Ya que el Espiritismo será, como decía Kardec, lo que el hombre haga de él. Por favor, Miguel, te esperamos. Muchísimas gracias por tu ponencia, que vamos a escuchar. Vierais esta presentación, que no tiene mucha importancia también, pero quería acompañar un poco la idea, ¿no? Y entonces nos va a auxiliar en comprender la propuesta que tenemos, que nos fue dada presentar. Y nosotros entendemos o partimos de aquella concepción del codificador que nos afirma que la fuerza del Espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Entonces, ante la propuesta de hablar del Espiritismo como uno, único y universal, nos preguntamos si en realidad es posible que hayan diversos Espiritismos. Y ello va a depender de la perspectiva con que abordemos el tema, al punto que pueden haber tantos Espiritismos como ocultos ahí en el mundo. Esto nos va a exigir la necesidad de diferenciar al Espiritismo de las religiones, así como de la mediunidad, muchas veces asimilada al Espiritismo de manera esencial. Sin embargo, nuestra propuesta, nuestra tesis, pasa por precisar que en verdad el Espiritismo es uno, es único y universal. Es uno porque es fruto de la enseñanza colectiva de los Espíritus superiores. Es único porque fue una propuesta que preside, fue codificado por Allan Kardec, quien acuñó el término, y antes de esta propuesta de Allan Kardec no existía la palabra. Y es universal porque es una propuesta que preside el Espíritu de verdad para el gran movimiento de regeneración de la humanidad. Esto nos va a dar una perspectiva. Ya sabéis, cuando uno se sube a lo alto de una montaña y puede divisar todo el paisaje en su totalidad, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, a contemplar el antes, el ahora y el futuro del Espiritismo. Saber de dónde viene, cuál fue el comienzo del Espiritismo, dónde nos encontramos ahora, es decir, qué estamos haciendo del Espiritismo y hacia dónde queremos ir los Espiritistas. O lo que es lo mismo, qué es lo que queremos hacer en verdad del Espiritismo. Porque el Espiritismo será lo que nosotros hagamos de él, como bien claro dejó León Denis. El Espiritismo se ocupa de las ideas, no de las palabras. Y si nosotros decimos que hay múltiples Espiritismos, estamos basándonos en las palabras y no en las ideas. Los credos, los dogmas, son hasta ahora los que se agarran a las palabras, a la letra muerta o que mata. Y hay tantos credos como culturas. Esto no es malo porque, en realidad, expresa una grandeza, la posibilidad inherente a la condición humana de alcanzar la unidad por la diversidad. El ser humano, desde siempre, ha expresado esta dicotomía y, en vez de aceptarla como una cualidad esencial de nuestra naturaleza, ha tratado de excluirla a la hora de expresar su propia trascendencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Pues que somos seres religiosos. El hecho religioso ha existido siempre. En todos los grupos humanos se ha cultivado, como un hecho religioso, el enterramiento de sus muertos, por ejemplo. No existe ninguna horda, por primitiva que sea, que no haya enterrado sus muertos y, por lo tanto, que haya sido atea. Con el desarrollo de las civilizaciones, se fue configurando entonces aquel sentimiento en un proceso cultural que estableció lo que denominamos religión. Se constituye así un mundo repleto de religiones que deviene por la cristalización de aquellas experiencias primitivas, inmanentes a los grupos sociales y que más tarde se organizan, como sabemos, en ritos, costumbres y hábitos. ¿Verdad? En verdad, Descartes se equivocó cuando dijo aquella célebre afirmación del pienso, luego existo. Debería haber dicho, soy, creo, luego soy, en realidad. ¿No? Porque somos seres crédulos por naturaleza. Aquí surge el punto de anclaje de la diversidad en la expresión de la unidad en busca de la sublimación por lo espiritual. Y el espiritismo no podría ser menos en un mundo en el que aún predominan los intereses mezquinos, la voluntad de poder, el personalismo avasallador, en fin, la preeminencia de nuestras pasiones mundanas, como sabéis, sedimentadas a lo largo de millones de años. Tenemos que hablar entonces del espiritismo folclórico, de aquel que integra prácticas de otros cultos, estableciendo una mistura en su esencia. Y de esta forma, cada cultura, cada pueblo y cada individuo matiza aquella verdad concreta en los sinuosos paisajes de su conciencia y del inconsciente colectivo de la humanidad. Así surge la miscelánea del espiritismo en que la doctrina espírita, expresión genuina del espíritu de verdad en las manos del codificador Allan Kardec, se mezcla con las tradiciones, con los cultos y costumbres, con los domas, ceremonias y demás expresiones atávicas de nuestro proceso antroposocio-psicológico, de nuestro periplo evolutivo. Considerando esta realidad, tenemos que hablar del espiritismo folclórico, hemos dicho, de tipos de espiritismo asociados a creencias y prácticas externas de las que somos herederos y por las que formamos, debido a las reminiscencias, tipos nuevos de culto, misturando el espiritismo, desnaturalizándolo en su esencia verdaderamente. Es decir, acomodándolo a nuestros caprichos, a nuestros gustos e inclinaciones, a nuestros puntos de vista. En fin, un espiritismo hecho a la medida de cada uno, a la medida de cada uno de nuestros intereses. Hacemos una pequeña digresión con relación al punto de vista, que tiene que ver mucho con nuestros hábitos, o mejor, con el mantenimiento de nuestros hábitos, y, por tanto, con la dificultad de realizar transformaciones en nuestra vida. Pero, para establecer cambios en nuestra vida, tenemos que reemplazar nuestras rutinas. No podemos, de ninguna manera, renovar nuestro interior o nuestras costumbres, nuestros hábitos, si no cambiamos las rutinas para poder incorporar nuevos hábitos, en realidad. Y esto es una paradoja que el espiritismo resuelve, como sabemos, con la lógica y el buen sentido. El espiritismo, como modo de vida, como estilo de vida, nos indica la manera de hacer esto, nos enseña, en realidad, cuál es el modo más práctico de superar nuestras imperfecciones. Bueno, pues, hablamos del espiritismo hecho a medida. De esta forma, aparece el espiritismo de mesa blanca, de ceremoniales, de liturgias, de curanderismo y mediunismo, y de tantas otras influencias esotéricas provenientes de Asia, de Europa o de América. Serían los chamanismos, las santerías, la macumba y otros sincretismos, como la umbanda, la quimbanda, candomblé, en fin, todos los ritos espiritiloides, los espiritismos con adjetivo, aquellos que se confunden y confunden, conformados y desnaturalizados por nuestras creencias, al expresar los arquetipos del hombre viejo, los atavismos religiosos que antaño fuimos creando o participando de nuestro devenir espiritual. Aquí, en nuestro país, podríamos hablar de los espiritólicos, serían los espiritistas católicos, ¿verdad? y todos conocemos de qué hablamos. De más cerca o de más lejos, hemos comprobado e incluso participado en grupos que han venido organizándose y están complacidos en esta idea, ¿no?, de mezclar con arreglo a nuestras propias creencias. A esta realidad, que en verdad expresa la idiosincrasia de los pueblos, se suma la sofisticación del raciocinio que defienden las ideas en pro del intelectualismo o del cientificismo. Y podemos hablar del espiritismo científico o racional, del religioso, del trascendental o del ecuménico y no menos de los nacionalismos, del espiritismo de Francia, el inglés, el de Cuba, el de Puerto Rico o el de Brasil. En fin, cada cultura arrogándose el derecho exclusivista de la identidad espiritista. En realidad, se trata de tipologías rígidas que misturan y desnaturalizan la doctrina de los espíritus. La desnaturalizan en su esencia, en su pureza, aquella doctrina que floreció con características de nueva revelación para que seamos una afirmación real del bien que nace de la fe viva. El espiritismo, en su característica de cristianismo redivivo, tiene un papel mucho más alto que el de simple elemento de control de las conciencias. En este sentido, no se comporta como una religión. pero este es el núcleo del problema. El espiritismo se ha constituido en forma de creencia y, como todas las religiones, se ha diversificado. Y aunque, en verdad, el espiritismo protesta porque se le considere como idea religiosa, se estableció como tal y ha sufrido idéntica suerte que la de todas las religiones. Los creyentes se han dividido en varias sectas. Entonces, teniendo esta conciencia, hablamos del espiritismo kardesiano para salvar las apariencias. Sin embargo, es impropio también ya que el espiritismo no es de Kardec. No fue elucidación de su mente. Pertenece en su iniciativa a los espíritus aunque su elaboración fuera producto del hombre. Este aspecto lo debijó bien claro a Allan Kardec en el inicio del libro de los espíritus. Y siendo fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus y ordenada y clasificada por Allan Kardec, el espiritismo no forma ni debe formar clase alguna, puesto que en su origen es divino y, como tal, presentado a toda la humanidad con el fin de preparar el reinado del bien en la tierra. Podemos, por tanto, sintetizar este panorama en dos vertientes. El espiritismo entendido como contacto con los espíritus y el espiritismo como saber. Como contacto con los espíritus caben todas las prácticas esotéricas, ocultistas, adivinatorias, psíquicas, parafísicas, los cultos ancestrales, el sincretismo, todo. Lo que Kardec recoge con el nombre de espiritualistas. Es el espiritismo prosaico, podemos decir, el de aquellos que no estudian ni ejercen discernimiento respecto a sus experiencias ni a sus propios pensamientos. Y el espiritismo como saber que define el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, así como las relaciones que se establecen entre nosotros, espíritus encarnados, con los que dejaron el cuerpo físico, los desencarnados. Se trata, pues, de la doctrina espírita, doctrina establecida como ciencia de consecuencias filosóficas y morales propuesta por la falange del espíritu de verdad de la que Allan Kardec formaba parte. Simplificando la diversificación, podríamos diferenciarlo de manera inexacta en el espiritismo oculto frente al inculto, el ortodoxo frente al heterodoxo, podrían decir algunos. En fin, el fenómeno frente al nómeno. Pero todo esto tiende a la confusión, a pensar que puedan existir varios espiritismos. Esta heterogénea radica asimismo en el núcleo en que surgió la doctrina espírita, la mediunidad. Asimilar el fenómeno mediúnico al espiritismo ha contribuido igualmente a la diversificación de la doctrina. Habría que decir, más bien, a la desnaturalización, ya que el espiritismo como corpus doctrinario, como saber ordenado, claro, racional y coherentemente expuesto por Allan Kardec, comienza con la publicación del libro de los espíritus el 18 de abril de 1857. Este año celebramos en realidad el aniversario de los 160 años de su aparición. Esto lo decimos, entonces, en contraposición al mediunismo que como realidad fenoménica ha existido desde que el hombre es hombre. Y de ahí que algunos incultos hayan llegado a afirmar incluso que la propia Biblia prohibió el espiritismo, como si se pudiera prohibir algo que no existía en aquel entonces. Así pues, el libro de los espíritus conforma en su totalidad la doctrina de los espíritus, lo que cariñosamente llamamos espiritismo. Y no es un libro que haya de leerse de seguido, es más bien un libro de cabecera, un libro de toda la vida sobre el que hay que meditar leyendo y releyendo cada pregunta y cada respuesta para asimilar debidamente la sabiduría en él encerrada. Ya que es todo un tratado filosófico en el que se establecen los principios y las leyes que constituyen el edificio del saber que es el espiritismo. De ahí que hablemos también de la codificación, puesto que la doctrina espírita se encuentra de manera completa en esta obra. Y es una obra que hay que decodificar en tanto está codificada. Kardec la desdobló en cuatro obras más, formando la codificación como conocemos. Y nos ofrece de esta forma todo un desafío para entender comprendiendo la verdad que nos presenta. Esta es la esencia y el espíritu del espiritismo. Un saber que puede considerarse como síntesis del conocimiento cultural de la humanidad. Un conocimiento que reúne y funde todas las formas del pensamiento y de la ciencia en palabras del sucesor de Allan Kardec. Entonces, el espiritismo tiene como fecha de nacimiento la primavera de 1857, ni antes ni después. Primavera que fue anunciada una nueva era, la era de la luz y la esperanza del espíritu y que el espiritismo estableciera como paradigma para la comprensión del hombre y de su puesto en el mundo y en el universo. Dándonos así a conocer de manera fehaciente quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra existencia, cuál es el sentido de la vida, del sufrimiento, en fin, cuál es nuestro origen y nuestro destino. Desde su comienzo, el espiritismo ha pasado por distintas etapas. La primera fase, la curiosidad en la que los espíritus golpeadores desempeñaron el papel principal al fin de llamar la atención y preparar el camino de la nueva ciencia. El segundo momento surgió con la observación o periodo filosófico. Aquí entra Kardec que sirviendo de eje rector reúne e identifica aquellos fenómenos, los fenómenos mediúnicos o espiritistas, elaborando todo un corpus doctrinario, es decir, profundizando, depurando y significando metódicamente aquellos hechos. De esta forma, tiende a la unidad de la doctrina y constituye la ciencia del espíritu con consecuencias filosóficas y morales. Sabemos que parte de la simplicidad más llana del fenómeno de las mesas tan santes, sacando o elaborando esta ciencia. Luego vendrían distintos periodos que podríamos considerar intermedios y que recibirán sus denominaciones, el de admisión, el de influencia en el orden social, hasta adentrarnos a nuestros días en que se proclama el periodo de la regeneración social. Esta fase exige la vivencia de sus postulados, es decir, adaptarnos a él y no adaptar el espiritismo a nosotros, a nuestra forma de ser y de pensar como hasta ahora venimos haciendo. Surgirá así realmente el espiritismo verdadero, esto es, aquel que se comprende en todas sus consecuencias morales. Por eso nos dirán los instructores espirituales que se reconoce el verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace en dominar sus malas inclinaciones. Fuera de esta realidad no hay espiritismo, porque en verdad constituye su principal finalidad. Por tanto, el espiritismo es una conquista que la humanidad ha logrado recientemente, pero que aún no ha sabido valorar ni comprender debidamente. De hecho, es un gran desconocido como titulara Herculano Pires en una de sus obras, porque no nos hemos interesado en estudiar los libros y nuestra incultura ha hecho, pues, que le cuerguen o que le corguemos todos los sanbenitos, todos los aquelarres posibles, que haya sido vilipendiado, desacreditado, entre otras complejidades e intereses. Antes del profesor Rivail Kardec no había espiritismo. Existían, así, los fenómenos mediúnicos, fenómenos naturales que dentro del pensamiento universal fueron configurando fragmentos de la ley divina para la humanidad. únicamente en este sentido se puede considerar al espiritismo presente en las más variadas culturas de nuestro pasado, avanzando por el progreso de los pueblos. Pero, sólo expresa hoy en toda su gran arquitectura, en su profunda belleza, y aunque sin constituir la última palabra, como sabemos, su valor, y ya que el espiritismo, como cualquier ciencia, decimos, no puede decir la última palabra porque es dinámico y progresivo. Marcha, junto con la cultura y la ciencia, rumbo al infinito. Kardec es el hombre del futuro y el espiritismo es la lección imperecedera que el tiempo irá ayudándonos a asimilar para penetrar en su sabiduría y en la comprensión de la ley divina. Aquella que conduce los destinos de la tierra, del ya considerado hoy mundo de regeneración. Un mundo que comienza a abrirse al amor y en el que brilla la esperanza del porvenir, anunciado por los espíritus superiores que son las voces de los cielos como tenemos en el prefacio del Evangelio según el espiritismo. Por consiguiente, el espiritismo es uno, es único y universal. y como conocimiento cultural se encuentra estructurado bajo tres aspectos fundamentales. El primero como ciencia experimental y de observación. Hay que entender con esta afirmación que Allan Kardec utilizó la metodología una metodología exclusiva para penetrar en el mecanismo de los fenómenos mediúnicos. Un cuerpo teórico que revela gran consistencia y un alto grado de cohesión con un perfecto enlace entre teoría y hechos. y esto es considerado desde las concepciones actuales de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es la disciplina que califica un conocimiento de científico. Kardec empleó métodos y criterios correctos que hicieron posible el surgimiento de la verdadera ciencia, la ciencia del espíritu. No hay otra. La metapsíquica, la psicotrónica de los países del este, la parapsicología, en realidad constituyeron un flaco favor. Han contribuido negativamente en todo caso al exponer o al ofrecer solamente explicaciones puramente sintácticas e incluso a despreciar estos esta elaboración este cuerpo doctrinario o teórico que estableció Kardec definiendo entonces la ciencia del espíritu. Además, están implícitas las directrices que dirigieron el desarrollo posterior de la investigación científica. De esta forma el espiritismo ha venido aclarando un sinfín de cuestiones que aturden al ser humano. Sin embargo, como ciencia no se confunde con las ciencias ordinarias, con la física, con la química o la biología. Allan Kardec dotó para ello de un arsenar conceptual nomológico propio para preservar el núcleo teórico con el que determinó los principios básicos del espiritismo. Por ejemplo, la comprobación del principio de la existencia del espíritu se da a través de los fenómenos naturales, de efectos físicos e intelectuales, de la tiptología, la psicofonía o la psicografía, entre otros. Los principios espíritas son entonces fenomenológicos. La fenomenología es un modelo de explicación científica y este procedimiento está en la base del edificio del conocimiento dado su alto grado de certeza. Con lo cual, la observación empírica directa hace menos vulnerable su marco teórico y este problema o esta cuestión no le sucede al resto de ciencias que tienen un problema en la valoración de sus propios marcos teóricos. Son ciencias como la termodinámica, el electromagnetismo, la teoría de la relatividad incluso. La teoría de la relatividad todavía no se ha comprobado empíricamente. Es un dogma de fe. Por eso, también, algunos clásicos dijeron que los científicos de hoy son los sacerdotes de ayer. Las conformaciones fenomenológicas entonces son proposiciones tal que la cicuta envenena, el sol calienta o el fuego quema. Son cuestiones impepinables. Entonces, con este arsenal, Kardec preservó el núcleo teórico y nos legó un paradigma coherente, empíricamente adecuado y heurísticamente fértil. Un paradigma que no tiene nada que envidiar a los paradigmas de las ciencias ordinarias, incluso la mecánica cuántica. Un ejemplo claro de este hecho es si nosotros recibimos una carta de un amigo que está en el extranjero, cuando nos disponemos a leerla y reconocemos en ella pensamientos peculiares o cuestiones íntimas que solo conocemos nosotros, pues no vamos a decir que no es nuestro amigo el que nos envía la carta. Del mismo modo, sucede con la psicografía, con lo cual, la constatación de unos pocos casos, por ejemplo, los de Chico Xavier, son suficientes para eliminar cualquier género de duda. El segundo aspecto, como filosofía práctica que resulta del estudio de los hechos en sí, el espiritismo se estructura en postulados nobles que amplían nuestros conocimientos, cuya significación va dirigida al comportamiento del ser humano para su mejoramiento de su existencia y de su propia trascendencia. La prueba de filosofía es la que dotó al espiritismo de sustentación al definir su objeto de estudio. Las ciencias se distinguen por el objeto de estudio, es decir, el conjunto de fenómenos que investigan. Los fenómenos mecánicos se encuentran en el ámbito de la física. La formación de moléculas pertenece a la química y la vida es examinada por la biología. Y según la diversidad de objetos de estudio habrán diferencias en los métodos y características teóricas de la ciencia que se establezca. Como consecuencia de todo esto fue fundamentado moralmente en la ética sublime del Cristo. Con lo cual todos nosotros seres crédulos es la religión natural del amor y de la caridad que nos posibilita el vuelo divino hacia la felicidad, hacia la sublimación estableciendo cotas superiores de conciencia e integrándonos en la adhesión a la ley natural que es la ley de Dios. El espiritismo lejos de ser un saber conformista es una doctrina de lucha. El espiritista lucha incesantemente día y noche para superarse a sí mismo y superar al mundo. Ciencia fundamentada en las pruebas tiene como propósito la perfección individual y la práctica del bien que sintetizamos en el amor a Dios y al prójimo como a sí mismo. Es doctrina de luz y de esperanza de fuerza de voluntad y de valor. Proclama y nos invita al cultivo de la más amplia fraternidad y de la metamorfosis del mal en bien. Es doctrina de construcción y reconstrucción moral de edificación y reedificación del carácter humano sin dogmas restringidos ni preestablecidos ni preconceptos paralizantes. En fin, el espiritismo tiene por finalidad educarnos y reeducarnos. Educar para una vida más elevada dándonos las instrucciones para comprender las relaciones existentes entre el mundo físico y el mundo espiritual así como la correlación permanente entre ambos planos es de la vida carnal en la que nos encontramos ahora con la vida en el plano invisible o en el mundo espiritual. Hemos visto, pues, que como ciencia y filosofía el espiritismo es uno y único y, consecuentemente, podemos vislumbrar que se encuentra bajo la égida del maestro del Cristo, gobernador planetario, expresando la planificación directora de su amor en la conducción de la humanidad hacia Dios. Por eso, no hay que confundir a Jesús con un profeta, un filósofo, con un sabio o un religioso. No. Jesús fue el Cristo de Dios en palabras de Pedro, es decir, el Señor de todos nosotros. Es el Jesús cósmico del que hablamos, no del místico, porque es la luz del primer día de nuestras vidas, como Emmanuel deja claro en el camino de la luz y traza nuestro proceso evolutivo desde nuestro surgimiento como seres espirituales. Si la luz del sol es la vida en la tierra, Jesús, como sol de primera magnitud espiritual, es luz en nuestras conciencias. Y nosotros, como cartas vivas de su evangelio, somos soles que podemos expresar su aroma para finalmente brillar con nuestra propia luz, convirtiéndonos en estrellas de su mismo nivel evolutivo. En fin, el espiritismo en su figura de consolador prometido por Jesús es expresión de su pensamiento, así como la continuación y la conclusión de sus obras. Y es en virtud de la fuerza moralizadora que se prepara el reino del bien en la tierra, teniendo, por lo tanto, un carácter universal. En palabras de Manuel, libro de su propia autoría en las manos de Chico Xavier, encontramos que no solo es el consolador de la humanidad, sino que el espiritismo es un movimiento liberador de conciencias y de corazones. El entendimiento es pues el camino y la fraternidad es lo que tenemos que ejercitar al recorrer este camino. En un mundo repleto de religiones, donde Jesús es la luz del mundo, desde el punto de vista de su condición espiritual. La doctrina espírita está destinada a dar claridad al mundo, en tanto, pertenece, como hemos dicho, a él y que se movilizó a través de los espíritus, que son las virtudes de los cielos, incursionándose en la historia de la humanidad tras una invasión debidamente organizada, como nos dice Arthur Conan Doyle, y semejante a estrellas que caían del cielo iluminaron la ruta y abrieron los ojos a los ciegos. Hoy somos nosotros embrajadores del gran movimiento de amor y luz para la humanidad. Llegamos en el tiempo debido en que todo debe ser restablecido en su verdadero sentido para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Estamos en el tiempo en que se cumplen las predicciones relativas a la transformación de la humanidad. Felices serán, nos dicen los espíritus superiores, los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin más móvil que la caridad. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, trabajemos juntos, unamos nuestros esfuerzos a fin de que cuando llegue el Señor encuentre la obra terminada. A esto se dirá venid a mí mis buenos servidores que habéis acallado vuestros celos y discordias para que la obra no se perjudicara. En estos momentos estamos cumpliendo la promesa que hicimos al Cristo y quien no retroceda ante su tarea tiene la honra de contribuir en la gran obra de regeneración mediante el espiritismo. Los espiritistas somos los trabajadores de la última hora. ¿Cuántos montones de siglos hace que el Señor nos ha convocado a trabajar en su viña sin que hayamos consentido iniciar la tarea? Estamos en el momento de recibir el salario. Emplemos bien la hora que nos resta para convertirnos en trabajadores de la primera hora del mundo de regeneración. Vamos en hombros de gigantes, muchos de ellos volviendo a sumergirse en el velo de la carne para impulsarnos una vez más en nuestras indecisas decisiones. El espíritu Erasto nos alertó respecto a este momento. Dijo que en todos los rincones de la tierra van a estallar trastornos y desórdenes morales y filosóficos, pero que se acerca la hora en que la luz divina respaldecerá sobre ambos hemisferios. Y nos alienta a divulgar la doctrina, a llevar la palabra divina a los grandes que la desdeñarán, a los sabios que nos pedirán pruebas y a los mártires del trabajo de expiación en la que el espiritismo expande el divino consuelo de la verdad y la esperanza. Pongamos manos a la obra, hermanos. El arado está en nuestras manos y la tierra preparada. Pero no seamos ingenuos porque entre los llamados al espiritismo nos advierte el propio espíritu Erasto. Muchos se han desviado de la senda. Y ante el problema de reconocer verdaderamente a los que se encuentran en el camino recto nos sigue diciendo que los reconoceremos por la coherencia en la enseñanza y la práctica de los verdaderos principios de la caridad. Por los frutos los conoceréis nos dijo el maestro. El espiritismo es la filosofía del futuro que necesita ser mejor comprendida y por encima de todo vivida digna y lúcidamente. Esta filosofía nos consuela con la luz del conocimiento nos esclarece en base a la comprobación científica de los hechos y nos libera mediante la vivencia de las consecuencias morales del código ético y moral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Único código que garantiza con seguridad la adquisición de los frutos de nuestra propia trascendencia espiritual. Recordamos el título que los vanguardistas del espiritismo en España utilizaban para calificar a los espiritistas. Decían que eran libres pensadores y añadimos nosotros un libre pensador que respetando a todas las religiones del mundo. Trasciende la religión para amar a todos los religiosos del orbe. Sin embargo, es una cosa totalmente distinta misturar ideas o combinar principios básicos que no pueden ni deben ser mezclados. Todavía más cuando tal miscelánea en absoluto nos trae provecho, sino que más bien distorsionan la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec para la humanidad. Ya se nos advirtió por parte de la espiritualidad que el mayor enemigo del espiritismo es el propio espiritista. Y es debido al mantenimiento en la ingenuidad y en la ignorancia, por ostentar credulidad sin raciocinio, sin examen. De ahí que nos exhortara el espíritu de verdad a instruirnos ilustrarnos para no caer en los errores de antaño y divulgar el espiritismo en su verdadera pureza como filosofía que estructura y fundamenta la ciencia del espíritu. Esta es la propuesta. Como ciencia genuina, vigorosa e independiente, precisamos del conocimiento completo de sus postulados para poder difundirla sin temor ni vergüenza y para que no seamos ciegos conduciendo a otros ciegos. Ante este poderoso aerópago que no conoce bandos en realidad ni rivalidades celosas como tan pocos sectas ni nacionalidades, vendrán a estrellarse más pronto que tarde todas las pretensiones de supremacía individual porque nos autodestruiríamos si quisiéramos reemplazar sus decretos soberanos con nuestras propias ideas. Recordemos que ya no hay marcha atrás como advierte Becerra. El espiritismo es la ciencia nueva que vino a revelarnos mediante pruebas irrecusables y sólidamente estructuradas la existencia y la naturaleza del mundo espiritual así como sus relaciones con el mundo corpóreo. Y señala esta relación no como algo sobrenatural sino como una de las fuerzas vivas y actuantes de la naturaleza relegando a lo fantástico y misterioso al lugar que le corresponde a la fantasía e ignorancia de nuestras infantiles inteligencias. Como conclusión el espiritismo constituye la tercera revelación de la ley de Dios que no se encuentra personificada en ninguna persona en ningún individuo en particular por cuanto es producto de la enseñanza impartida por los espíritus superiores que como hemos dicho son las voces de los cielos en todos los ámbitos de la tierra. El espiritismo viene a realizar en los tiempos predichos lo que Jesús había anunciado y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. En consecuencia es la obra del Cristo que él mismo preside así como gobierna lo que también anunció la regeneración que se está operando y que prepara el advenimiento del reino de Dios en la tierra. Por consiguiente el espiritismo es una filosofía trascendente una ciencia inmanente y una moral consecuente. Su propuesta fundamental es estudiar el origen la naturaleza y el destino de los espíritus teniendo como meta esencial la iluminación y la liberación de las conciencias. Y queremos terminar con un verso cuya autoría queremos mantener en el anonimato porque lo que verdaderamente importa es el valor de las ideas de un ser colectivo que bajo el sentimiento de solidaridad expresa conjuntamente el amor al mundo. De seguro que el espíritu que ideó este poema este verso estaría o estará a favor de esta decisión. Entonces viendo que el espiritismo es uno único y universal el espiritismo es luz gloriosa divina y fuerte que aclara toda la vida e ilumina más allá de la muerte. Es una fuente generosa de comprensión compasiva derramando por todas partes el confort del agua viva. Es el templo de la caridad en el que la virtud oficia y donde la bendición de la bondad es flor de eterna alegría. Es árbol verde y frondoso en los caminos de la esperanza por entero abierto en flor y fruto de autenticidad y de bonanza. Es la claridad bendita del bien que extingue el mal del llamamiento sublime a la vida espiritual. Si buscas el espiritismo oriéntate en su luz. Espiritismo es escuela y el maestro amado es Jesús. Muchas gracias a todos por su atención.